Este video ha sido grabado para TradingUnited.es y recuerda que estés invitado a participar en el foro siempre que quieras. Triángulos Descendentes Como probablemente ya se ha adivinado, los triángulos descendentes son exactamente lo contrario a los triángulos ascendentes. Los triángulos descendentes tienen cada vez máximos más bajos, mientras que los mínimos permanecen, digamos, estables. La línea inferior es un nivel de soporte el cual parece un precio que no puede romperse. Parece. Aquí se puede ver muy bien. La línea de soporte parece ser muy fuerte. Recuerda que las sombras en ocasiones pueden romper las líneas de soportes y resistencias, pero únicamente indican que está siendo probada. Entonces sabemos que los compradores están aquí agrupados. No pasarán. Mientras que los vendedores van ganando cada vez más terreno. Es decir, aquí hicieron un ataque para bajar el precio. Y quedó en este nivel, a esta zona. Posteriormente regresaron. Hicieron otros ataques aquí. La línea está cada vez más abajo. Bueno, estaría un poco más inclinada, pero vamos a mantener el dibujo. Mandaron el precio otra vez al soporte. Reaccionaron nuevamente los compradores. Lo enviaron hacia arriba. Pero esta vez en su impulso solamente llegaron hasta aquí. Es decir, los vendedores están ganando cada vez más terreno de este nivel. Ahora ya están en este. ¿Qué ocurre? Que vuelven a mandar el precio abajo los compradores que cada vez son más en esta zona. Bueno, no más, pero simplemente están convencidos de que tienen que resistir. Mandan otra vez el precio arriba. Consecuencia, que los vendedores dicen, no, no, no. Os vamos a vencer. Y atacan otra vez aquí. ¿Qué ocurre? Que el triángulo se va haciendo cada vez más pequeño. Y en algún momento tiene que explotar. Explotar puede hacerlo en ambas direcciones, hacia arriba o hacia abajo. Aunque siempre hay más probabilidades de que explote en favor de los vendedores. En el gráfico de arriba se puede ver como el precio va haciendo gradualmente máximos más bajos. El cual nos indica que los vendedores están comenzando a ganar el terreno frente a los compradores. Decimos la mayoría de las veces que el precio finalmente romperá la línea de soporte y comenzará una cuesta abajo. Sin embargo, en algunos casos la línea de soporte es demasiado fuerte y el precio rebotará hasta un fuerte movimiento alcista. La buena noticia es que no nos importa en qué dirección rompa. Solo sabemos que va a ir en una de ellas. En este caso, pondríamos órdenes de entrada por encima de la línea superior y por debajo del soporte. Es decir, nosotros colocaríamos así la operación. Colocaríamos una orden pendiente de entrada, que ya las hemos aprendido, por encima y otra orden por debajo. Con una orden de stop, pues dejando que esté en el interior del triángulo, pero en dos tercios si eres comprador. Un poco más arriba en este caso, estaría por aquí. Y a dos tercios si eres vendedor. En este caso, el precio finalmente rompió la resistencia y los vendedores ganaron la batalla. En este caso, el precio terminó rompiendo la línea de soporte y siguió una caída bastante rápido. Dice, nota. El mercado tiende a caer más rápido de lo que sube, lo cual significa que a menudo haces más dinero de una forma más rápida con las posiciones cortas. No estoy muy seguro de estar de acuerdo con esto. Puede que en otros mercados, como en acciones o en futuros, sea cierto. Pero en el de divisas, no existe una gran diferencia entre la subida y la bajada, dado que la bajada de una divisa significa la subida de la otra. Al fin y al cabo son movimientos iguales. Este video ha sido grabado para TradingUnited.es. Y recuerda que estés invitado a participar en el foro siempre que quieras.